Martino, el apuntado suceder a Ibarra. Luego de la salida de Hugo Ibarra, Boca busca cerrar un nuevo entrenador lo más pronto posible. El principal candidato para convertirse en DT del Ceneizo es Gerardo Martino y... Desde el Consejo de Fútbol, ya dieron el primer paso, se reunirán con el técnico en Rosario. El Consejo se comunicó con el Tata para iniciar las gestiones formales. Entonces, cabe remarcar que la única condición que estableció Martino para negociar era que Boca no tenga técnico en funciones. Por lo que dio el visto bueno para comenzar a charlar a partir de este miércoles. La idea de Boca es que, si las negociaciones prosperan, el acuerdo se cierre antes del fin de semana. Mientras tanto, Mariano Oerón, entrenador de la reserva, y su cuerpo técnico... Se hará cargo de los entrenamientos del equipo de primera. El técnico Rosarino, de último paso por la Selección de México, es el principal apuntado por los directivos del Ceneice para comandar los destinos futbolísticos del plantel de primera. Boca afrontará un abril cargado de partidos y es por eso que busca cerrar al DT lo más pronto posible. Entre los compromisos más cercanos se encuentra el partido ante el Guapo del sábado, a las 15.30, y luego el debut por Copa Libertadores ante Monagas en Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!